Hola chicos, al parecer la moderación está tardando demasiado y el creador ha dicho que de estaría cambiando la fecha y la hora en que los nuevos cabezales saldrán a la venta en forma gratuita. Nuevos artículos limitados gratuitos de Amazon estarían llegando muy pronto, también se ha revelado un nuevo artículo del evento NHL Blast, sería un artículo limitado gratuito. Nuevas calabazas dinámicas recolores, será gratis el día de mañana a la 1 pm, EST, 200 me gusta será un minuto más gratis, 50 compartir será 30 segundos más gratis. Aquí veremos el próximo artículo de PrimeGaming, que estaría llegando el 10 de octubre, recordarles que este artículo son sólo para los suscriptores Prime. Aquí están los próximos UGC Limiteds gratuitos que llegarán a Walmart. Artículo con 500 copias, necesitas 500 mil steel points para comprarlo en la tienda. Panqueque con 30 mil copias, completa todas las misiones. Panqueque Robot con 20 mil copias, tienes que alcanzar el nivel 16. Artículo con 3 mil copias, necesitas 225 mil steel points para comprarlo en la tienda. Nuevas cabezas dinámicas gratis, se pueden volver Robux en cualquier momento. Nueva cabeza dinámica pronto, cada seguidor del perfil del creador en Roblox se ampliará el tiempo libre en un segundo. Tiempo libre va hace dos horas.